Una chica adivinó la fecha para lo próximo de Manuel Turizo y María Becerra. María fue la primera que adivinó y le mandó un regalo. 27. Una seguidora se ganó un regalo luego de que adivinara la fecha del mes en que sale la próxima canción de Manuel Turizo en colaboración de la cantante argentina María Becerra. ¿Y próxima canción? El colombiano habría realizado un posteo en Instagram con una serie de fotografías que mostraban lo que fue su última presentación y en el pie de foto escribió lo siguiente. El primero que adivine que día de este mes sale mi próxima canción le mando un regalito. Más tarde el cantante por sus historias de Instagram compartió el nombre de la persona ganadora. María fue la primera que adivinó y le mandó un regalo. 27. El comentario de la chica fue. 27 de octubre, por lo tanto, queda confirmado que el 27 del mes en curso, su próxima canción se estará lanzando. Éxtasis. Es el nombre de dicho tema y es una colaboración con María Becerra. El colombiano lo habría confirmado tiempo atrás en una serie de entrevistas. Pa' que tú me sigas bailando así, me siento en una nota como en esta, sí. ¡Toma ya! ¡Toma primicia! ¡Toma primicia y adelanto del que va a ser el nuevo single con la maravillosisísísísísísísima María Becerra. La nena de Argentina.